Durante esta sesión vamos a platicar un poco sobre lo que es el Project Manager según el PMI, las etapas de un proyecto, cómo o trabaja el Project Manager dentro de esas etapas, las metodologías, bueno, dos tipos de metodologías, sus contrastes principales, sus roles en las metodologías ágiles y la transición de responsabilidades al transicionar metodologías y obviamente la elaboración del Project Manager al momento de hacer transición. El gestor de proyectos o Project Manager es la persona responsable de la comunicación, status forces y manejo de riesgos de escalación de problemas que hay al momento de trabajar un proyecto. Podría decir que sus responsabilidades principales es que se entreguen el tiempo, el presupuesto o calidad y dentro del alcance acordado es como que su principal objetivo dentro del rol. De acuerdo al ciclo de vida que se manejan los proyectos o Application Life Cycle Management, estoy hablando principalmente de proyectos de software, existen cinco etapas. La iniciación, la planeación, la ejecución, el monitoreo y control se maneja como una etapa aparte de la ejecución debido a la responsabilidad del manager y el cierre. Dentro de la ejecución podemos ver responsabilidades tipo Statement of Work, que es un documento o más bien un diálogo que se establece para determinar qué trabajo se va a hacer durante ese proyecto, el scope que se le alcance, los calendarios preliminares, costos, riesgos, todo lo que corresponde al proyecto antes de que comience. Esto estamos hablando de la era antes de Agile. Y bueno, incluso algunos proyectos actualmente utilizan este tipo de metodología, ya que, como dice Joanna Rothman, pues no todos los proyectos están diseñados para ser Agile. Dentro de la planeación se hacen calendarios, costos, riesgos, recursos, y se crea lo que es el P&P, que es un plan de administración de proyecto donde se determinan comunicaciones, responsabilidades del equipo y alcances. Sobre todo, aquí viene ya la parte del Work Break, del Instructure, que es un tipo matriz de actividades que se va realizando dentro del proyecto. La parte de ejecución, el Break Manager se responsabiliza de lo que es el P&P, del trabajo en sí, verificar qué está sucediendo, el manejo de la metodología. ¿Por qué pongo aquí el manejo de la metodología? Porque es en la parte de ejecución y monitoreo y control donde se determina si la metodología es Waterfall o Agile. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. El monitoreo y control a veces se ve con ojos de, oh no, me van a controlar, pero la realidad es que el control y el monitoreo de un proyecto nos permite a nosotros ver a futuro y determinar si el proyecto va a ser exitoso, si vamos a salir en tiempo. Este control nos permite pronosticar y ver nuestro historial, cómo hemos ido trabajando. Y claro, existe el cierre. El cierre es administrativo cuando se cierran los contratos y obviamente la liberación de recursos. Una metodología es un sistema de técnicas creado para lograr objetivos de una naturaleza familiar, ya sea desarrollo de software, ingeniería en general, manufactura y proyectos. Ahorita les voy a platicar de dos tipos, que es el Waterfall y las metodologías Agiles. Les comentaba que dentro del ciclo de vida de un proyecto, esto es nada más de saber dentro de la ejecución. ¿Por qué? Porque son las que nos permiten trabajar de una manera ordenada para poder entregar los objetivos. Las diferencias que tienen son las siguientes. Dentro de las especificaciones, el Waterfall, existe un Waterfall antiguo y un Waterfall moderno. El Waterfall moderno se utiliza todavía en proyectos que tienen un alcance cico. Las especificaciones son muy detalladas. Desde antes del comienzo del proyecto ya se está platicando qué es lo que se quiere lograr con él. El trabajo de equipo son entregas muy lineales, de developer para tester. Y ya no vuelve. A menos de que sea para resolución de efectos, pero no para la creación de teachers o de especificaciones de productos. Los cambios en cuanto al alcance del producto se tienen que hacer de una manera formal. Y el involucramiento del cliente es solamente al comienzo y en la entrega del proyecto. El cliente llega y dice quiero este producto y no vuelven a saber de él hasta que se le entregue el producto. En cambio, en las metodologías ágiles se encuentran con un desarrollo iterativo que significa que se van desarrollando pequeños pedazos en ciclos para llegar a lograr un producto más robusto. En estas situaciones, las especificaciones tienen un diseño emergente. ¿Qué significa? El diseño del producto no es estático. Va evolucionando con el paso del tiempo. A lo mejor los clientes van evolucionando en cuanto a sus gustos y esto permite, a través del uso de estas metodologías, que el producto evolucione de acuerdo a estas necesidades y se puede entregar algo que realmente guste. También el trabajo en equipo es diferente. Aquí estamos hablando de un equipo personal functional y colaborativo. ¿Qué significa? Están colaborando entre sí. Estamos viendo involucramiento de los testers desde el principio del proyecto. Estamos hablando de que no solamente conocen de su, por ejemplo, si son front-end o back-end en cuanto a proyectos de web. Los developers pueden tener conocimiento de las dos áreas y pueden decir, ¿sabes qué? Veo que estas historias o que estas especificaciones están retrasando y yo puedo tomarlas, ¿no? levantan la mano para poder trabajar y atacar diferentes áreas que se tengan que entregar para obviamente obtener los objetivos deseados. Los cambios en Agile se permiten, no se permiten dentro de las iteraciones, pero sí se permiten cada vez que hay una demostración y que se tiene que dar cargo de necesidades del cliente. Y se les designan prioridades en un backlog, que es un repositorio de especificaciones que son los que van a trabajar las personas dentro del proyecto. Y el involucramiento del cliente, pues, es durante todo el ciclo. El cliente está presente desde que empieza hasta que acaba en la mayoría de las juntas para poder determinar si lo que está creándose es lo que realmente se va a poder aprender. Cuando empecé hablaba de lo que es el project manager en el modelo tradicional para PMI, les comentaba que son responsables de que los proyectos se entreguen en tiempo, costo, calidad y dentro del alcance acordado. Los proyectos que caen dentro de la metodología de Waterfall normalmente tienen un comienzo y un fin. No son trabajo continuo, como se le llamaría. Tienen un costo fijo dependiendo del alcance o del tiempo de entrega. Y una entrega por tanto tiempo va a tener un costo o dependiendo de los features que se desarrollan para tener un costo. También tienen poca colaboración por parte del cliente, ya que las características se definen al principio del proyecto. Cuando hay un cliente, como les he comentado ahorita, que llega, despide y se va. Y ya que vuelve, no me recoge. Cualquier cambio que se tenga que hacer, necesita la aprobación por parte del cliente y requiere un contrato. En las metodologías ágiles esto no sucede. En Waterfall esto sucede para proteger el costo, principalmente del proyecto y el alcance. Como son responsables de que se entreguen tiempo, el costo, con calidad y dentro del alcance acordado, cualquier modificación a las especificaciones originales puede contraer un impacto a lo que se entrega al final. Y ese impacto podría llegar a modificar la relación entre el cliente y la empresa o el área que está desarrollando. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos cambios pueden modificar el tiempo de entrega o pueden modificar el costo porque a lo mejor necesita traer más desarrolladores. O incluso pueden modificar la calidad porque están poniendo un feature que a lo mejor no va con la temática del producto. Entonces, se necesita un contrato ya que el cliente no está ahí para decirnos si es realmente el rumbo por el que se está tomando la decisión, el adecuado. Esto nos lleva a las tasas de éxito por metodología. El Caos Manifesto nos está diciendo que en 2015, únicamente el 14% de los proyectos que utilizaron Waterfall fueron exitosos. Cuando el 42% que utilizaron Agile o metodologías ágiles fueron exitosos. Ahora, las metodologías ágiles, cuando nacieron, fueron diseñadas principalmente para sintetizar la tasa de ejecución. Como les comenté, el PM entra en muchas etapas dentro del ciclo de vida del producto, pero estas son diseñadas únicamente para la parte de ejecución. Se empezaron a implementar en empresas que manejan productos para usuarios finales. Por ejemplo, empresas que venden su producto al usuario final. No fueron diseñadas para empresas, por ejemplo, outsourcers que prestan el servicio de desarrollo. Sin embargo, ya actualmente se han estado aplicando, se han ido adaptando y se han hecho más que otra metamorfosis por ahí, pero ya se aplican a muchos tipos de proyectos. Los proyectos donde es más sencillo implementarlos son proyectos que no tienen un alcance fijo porque se están constantemente adaptando al mercado. Aceptan cambios por esta misma adaptación durante el ciclo de vida. Y el involucramiento del cliente es muy activo. Deben estar ahí pendientes de lo que está ajustando. Y el costo se basa más en los recursos que en el tiempo o en el alcance. Estamos diciendo que el costo de un proyecto de este tipo está basado principalmente en la cantidad de dinero que te va a gastar en personas que trabajen, en equipo, en infraestructura. Más que lo que realmente vas a entregar. Las metodologías sáquiles son muchas. Bueno, son algunas. Entre las principales está Scrum, CXP, está Kanban. Como les digo, ya hay mucha metamorfosis. Ahorita estamos hablando que en utilización tenemos 58% en 2015. De los proyectos que utilizan acá, usa Scrum. El 10% usan una mezcla entre Scrum y XC. Scrum es una metodología igual mezclada entre Scrum y Kanban, que yo creo que también está bastante utilizada, está en un 7%. Y bueno, y de ahí para abajo, ¿no? Está Kanban, está Desarrollo Interativo, Desarrollo Lean, Dynamic Development, Features Dynamic Development. Bueno, hay muchas. Por lo mismo no me voy a enfocar en un en específico, voy a hablar de ellas en general. Cuando uno está haciendo esta transición de movernos de waterfall a ágil, empiezan a surgir otros entes dentro de la interacción de un proyecto. Como empieza a tomarse muy en cuenta la retroalimentación. Y esta retroalimentación de frente es constante. Se empiezan a ver roles que antes no colaboraban tanto con el equipo de desarrollo. O más bien, ni se llamaban así, ni colaboraban tanto. Y en muchas ocasiones se puede llegar a confundir lo que es el Project Manager con alguno de estos roles. Y creen que al momento de transseguirse de waterfall a ágiles, el Project Manager cambia directamente a ser uno de estos roles. Está el Product Manager, está el Product Owner, está el Iron Master, también conocido como Stone Master, y Terecho Master, Kanban Master, como ustedes se quieren llamar, dependiendo la metodología específica que estén utilizando. ¿Pero por qué la gente cree que se evoluciona uno de estos roles? Bueno, pues el Product Manager, también conocido como el CEO del producto, se tiende a confundir con lo que antes era un Project Manager. Uno, por el nombre. Porque aparte se le dicen PM, está igual que al otro que se les emplean, ¿no? Y dos, porque el Product Manager realmente tiene un enfoque estratégico. Tiene una constante interacción con el equipo ejecutivo para ver en qué estado va el proyecto. Este rol dice el qué y el porqué del desarrollo. O sea, qué se va a desarrollar y porqué se tiene que desarrollar. Tiene un enfoque fijo en lo que son los mercados, las tendencias del producto y sus clientes. Su enfoque es totalmente externo. Se enfoca en esas necesidades que va para cumplir el producto, para poder generar una buena estrategia y poder seguirla y poder obviamente compartirla con el resto del equipo de trabajo. Interactúa, como les dijo, con el equipo ejecutivo, con el área de mercadotecnia, con ventas y con el mercado directamente. Sus responsabilidades están en foco de ingresos basado en el producto de la compañía. La propuesta de valor del producto muestra con el producto en comparación de lo que hay en el mercado. Networking, estructura de costos, investigaciones de mercado. En el mercado, diseña las características del producto, lo que son los use cases. Entiende el negocio y el uso. Como usuario de mi producto, usted tiene que lograr hacer eso. Y a este rol se le evalúa de acuerdo al éxito del producto. Como platicamos, el Project Manager su enfoque es el proyecto. El Product Manager su enfoque es el éxito del producto. Otro rol que resuena mucho es el del Product Owner. También es otro rol al cual se le confunde la evolución del Project Manager. El Product Owner tiene una interacción constante con el Product Development Team, ya que este Product Development Team está liderado por el Product Manager, del cual ya hablamos en la iniciativa anterior, y hace la liga con el Product Owner y hace la liga con el equipo de desarrollo y con nuestro Master. El Product Owner realmente es parte de este equipo de desarrollo del producto. También, antes se le conocía como Brand Manager. Este rol en las metodologías de Waterfall se le conocía como Brand Manager y actuaba como parte de los clientes en Waterfall. Ahora solamente cambia sus tipos de interacciones y empieza a hablar más con el equipo de desarrollo y con el Smart Master. Las responsabilidades de este rol recaen en definir los objetivos de cada interacción, los componentes, los subsistemas. Crea las historias o las especificaciones que va a tener o que se va a trabajar dentro del ciclo de desarrollo y los criterios de aceptación. Es dueño de la iteración y de la implementación del producto. Él es más técnico y táctico, ya que conoce el producto, entiende a los desarrolladores, puede hablar con él, y en lugar de estar diseñando una estrategia general, utiliza tácticas para que se pueda llegar a lograr el objetivo que se tiene en mente. Y se le evalúa de acuerdo a la semejanza de las características que tiene el producto final con las necesidades del mercado. O sea, qué tan bueno fue el acoplar las necesidades del mercado con lo que estamos entregando. Se parecen mucho a lo que es el Product Owner y el Product Manager, pero realmente son muy diferentes. Cada uno tiene igual su interacción. Aquí les puse una pequeña gráfica para que vean más o menos cómo interactúan. El Product Manager habla con los efectivos sobre presupuesto, personal, objetivos, estrategia, predicciones, compromisos, roadmaps, todo lo que es la inteligencia competitiva. Interactúa con marketing y ventas, con los mercados y con los clientes, buscando esa retroalimentación del mercado, esa segmentación, esa ventaja competitiva que le va a permitir diseñar las siguientes funcionalidades del producto. Además de determinar el precio, cómo lo voy a demostrar, qué impacto va a tener. Y el Product Owner como parte del equipo del Product Manager es el que se encarga de hacer esa guía entre todas esas áreas y todas esas necesidades con el equipo de desarrollo. Ahí ya empieza a hablar de información del mercado, de las prioridades, requerimientos, de las personas, bueno, personas en el sentido de la metodología de la utilización de personas, que se llama en inglés, donde se identifican usuarios clave y se les dice, bueno, esta persona es un usuario clave, digamos, el administrador del sistema. Y se les pone nombres, características, se les hace todo un perfil y se utiliza esa persona para la creación de las especificaciones. Entonces, como les digo, les pone nombres, digamos, Nancy. Entonces, cuando hacen una especificación de producto dicen, yo como Nancy, y tú sabes que Nancy es la administradora del sistema con cero años de experiencia, así que necesita ser algo muy intuitivo, ya tiene todo el perfil de usuario. Bueno, yo como Nancy quisiera que fuera, que hubiera un botón para tal cosa, para que de esta manera yo pudiera realizar otra cosa, ¿no? Es como que el formato que tienen las historias dentro de las metodologías ágiles, y utilizan esa persona, personas de la metodología. Volviendo a los roles. Está el de la Yale Master, también conocido como Spromm Master, Kanban Master, Decoration Master, y demás. Estas personas, son personas muy interesantes, ya que no son necesariamente de la Yale Office, pero pueden entender bastante bien los detalles técnicos de la solución que se está desarrollando. Son líderes, pero son líderes no autoritarios que forman parte del equipo de desarrollo, solo que sus funciones son un poco diferentes. Su función principal es remover impedimentos, ya sea encontrando a las personas adecuadas o maneras nuevas de hacer las cosas. Ellos entienden la solución y platican con el equipo, viven con el equipo. Esa es su hábitat. Sus responsabilidades principales son crear relaciones. Tienen que estar conectados y tienen que hacer que las personas se conecten. Facilitar los resultados e instalar la acción. ¿Qué significa esto? Van a poner todo en la mesa, todo lo que sea necesario para que las personas puedan ser exitosas y puedan lograr los objetivos de esta iteración y de este proyecto. Y claro, están ahí pendientes, son los guardianes del backlog o de lo que se está realizando. Entonces, estas personas tienen que estar ahí para promover la acción. Oigan, está volando esta historia o está volando esta especificación. ¿Quién va a trabajar en ella? También nos ayudan a llevar seguimiento a las retrospectivas, que son sesiones que se tienen cada final de stream, donde podemos hacer una mejoría, un cambio de actitud, de proceso. Para que las cosas fluyan más rápido, mejor, con mejor calidad. Y mantienen constante comunicación con el resto de los roles. Este rol se le puede evaluar más bien dependiendo de la existencia con la que se remuevan los impedimentos para que la gente que trabaja en este equipo sea exitosa. Y dices, bueno, ¿cómo es que el Project Manager entra dentro de las metodologías ágiles si me estás diciendo que está transicionando algunas de sus responsabilidades? Por ejemplo, asegurarse que el proyecto cumpla los requerimientos para estar dentro de las metodologías. Administrar el equipo y sus tareas ya no es necesaria. Ahora los equipos son autoorganizados. Administrar el alcance y presupuestos. No, el producto o una empresa es trabajar con eso en estos metodologías. Revisar el estatus de los mercados. Pues tampoco. Todos los managers. Remover riesgos e impedimentos para el sistema y el master ahora. La administración de la visión general del producto recae en el Product Manager. Y la mejora continua, aunque se le hace responsable el Agile Master, realmente también cae dentro del Development Team. Y entonces, ¿cuál es el rol del Project Manager? Muchas personas creen que ya no existe o que ya no es necesario. Sin embargo, este no es el caso. El rol sigue vivo. Siguiendo bajo la primicia de que el Project Manager es responsable de que proyectos entreguen tiempo, costo, calidad y dentro del alcance acordado, pues ahora tiene una mayor interacción con estos nuevos roles que han emergido. Colabora con ellos. Ya que al Product Manager se le evalúa dependiendo de que el proyecto se entregue en tiempo, costo y calidad. Entonces, es esencial esa interacción entre los roles. Y se considera exitoso si el producto se entrega de la manera adecuada en el momento adecuado. Dentro de la parte de comunicación, evoluciona de la siguiente forma. Ahora, el Project Manager maneja la estructura de la organización para que el proyecto culmine exitosamente. Ya sea un proyecto en terminación fija o en trabajo continuo, se le puede llamar proyecto a los releases que tienen del software. Facilita la interacción entre equipos. Es un catalizador. Empieza a hacer ese bonding. Y no necesariamente equipos que trabajen bajo una misma línea de producto. Pueden ser equipos de diferentes líneas. Administra las expectativas. e influenciar el desarrollo del producto de acuerdo a los recursos disponibles. En la parte del equipo, ya no tiene la responsabilidad de estar correteando a la gente para que se realicen todas las actividades, debido a que el equipo realmente se encarga de eso. Entonces, el Project Manager se encarga de hacer un apoyo. Apoya al Agile Master para que el equipo tenga un buen marco de trabajo, para que pueda realizar el trabajo en tiempo y costo. También investiga e implementa de manera más adecuada de que el equipo crezca en conocimiento y eficiencia. Él es el primero en estar, vaya, en velar por los conocimientos del equipo, ya que entre más conocimientos, más facilidad, mejor calidad. Se asegura que las personas se encuentran restadas, pero satisfechas con el trabajo realizado para seguir utilizando sus fortalezas y hacer el mejor trabajo. En algunas ocasiones, pasa que una persona no está haciendo uso de sus fortalezas, nomás está sentado, trabajando, pero no está dando lo mejor de ti. El Project Manager, ahora en esta evolución, tiene esa responsabilidad, poder llegar con la persona y decir, bueno, ¿cuáles son sus fortalezas? Como las metodologías ágiles se permite escoger cómo vas a trabajar, las personas pueden decidir cómo van a hacer su trabajo y utilizar sus fortalezas. Entonces, este Project Manager lo que tiene que hacer es conocer a las personas, identificar en qué son buenos, qué es lo que las mueve, y de esta manera mantenerlos restados y satisfechos con el trabajo que están realizando. Dentro de la parte del análisis, crea proyecciones para la toma de decisiones en cuanto al mercado, comunica riesgos y amenazas. Sobre todo si previenen la combinación de éxitos de los proyectos. Lleva y reporta métricas de predicción y KPIs basados en elementos ágiles. Los KPIs son Key Performance Indicators, que son indicadores que no nos están viendo, pero nos pueden ayudar a predecir el futuro. Hay dos tipos de KPIs, están los leading y los lagging. Aquí poniéndolo en un ejemplo burdo, o sea, un ejemplo muy sencillo de entender. Si una persona estuviera tratando de bajar de peso, un leading, un lagging indicator sería que al final de un mes, se pone una meta. Vamos a decir, voy a dejar dos kilos en un mes. Bueno, el lagging indicator es cuando se termine ese mes, el lagging indicator le va a decir si cumplió o no cumplió el objetivo. Y el leading indicator sería, por ejemplo, la cantidad de calorías que va comiendo en cada día. Es algo muy difícil de contar. Sin embargo, es algo que le puedes diciendo, vas bien, vas mal, tal vez no vas a llegar a la meta, tal vez sí. Y bueno, pues, las principales características de estos dos tipos de KPIs. y que el PM, el Project Manager, se encarga de llevar y de traducir, porque en algunas ocasiones también es difícil entender algunas de estas métricas significadas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene varias formas. Dentro de las tres principales, esa es la utilización de gráficos. En este caso, les presento el Release o Epic Burn Down, en donde se hace una revisión del trabajo realizado y del que viene. Igual, para la toma de decisiones con respecto a fechas para salir a producción, aquí es especialmente importante mencionar lo que se le conoce como scope creep. El scope creep es el trabajo que se ha agregado durante el ciclo. En muchas ocasiones, en sobre todo los Project Manager que tienen o que vienen de las provincias de Waterfall, tienden a obviar el scope creep. Y eso puede llegar a ser un factor determinante para saber cuándo se va a entregar un bridge a producción. En este, en este gráfico, es importante saber qué trabajo se ha contestado, qué trabajo es el que viene, el forecast, qué trabajo es el que falta, dentro del sprint, por ejemplo, y qué trabajo se está agregando, el scope creep. Si nosotros podemos conocer esto, esta información, es un punto más para poder llegar a tener una buena predicción de cuándo se va a salir a producción o entregar el producto. Otra muy común para los Project Managers es la velocidad histórica, donde se puede ver el trabajo del equipo a lo que se comprometió y lo que se completó. ¿Para qué le sirve? Para poder determinar si el siguiente sprint, si los siguientes cinco streams, como los tienen clasificados el Product Owner y el Product Manager, son realizables y si no se están metiendo el pie solos con respecto a las fechas. Otro gráfico es el Control Chart, donde podemos ver cuando hay issues, efectos encontrados dentro de los proyectos, se hacen clusters y se puede sacar una descripción estándar. Esto nos permite saber cómo va progresando o no y la calidad dentro del proyecto que se va a entregar. El Community Flow, ya es conocido también, ya habido que nuestros Scrum Master lo utilizan mucho para verlo por iteración. Sin embargo, el Project Manager lo utiliza para ver la visión general del proyecto, donde tú ves el trabajo que se ha realizado, lo que está en progreso en iteración, y todo el trabajo que hace falta poder hacer para poder entregar. ¿Y el Refinement Chart? El Refinement Chart es una gráfica bien interesante porque ayuda o trata de predecir lo impredecible, el uncertainty que le llaman en inglés. ¿Cómo funciona? Esta es la línea del tiempo y esta es la línea del esfuerzo. aquí se van poniendo todas las especificaciones o historias que se trabajan o que se necesita trabajar y las que no se conocen. Entonces, a medida de que va pasando el tiempo, la inseguridad o el no conocer esas funcionalidades, este nivel va bajando, mientras que tu conocimiento de la aplicación y de la entrega final va subiendo. Debe de haber un buen margen aquí, no siempre es tan bonita, obviamente, hay veces que, pues que sigues sin conocer bien lo que viene o las funcionalidades que te están pidiendo, pero tu conocimiento va subiendo con respecto a lo que tienes que entregar. Y bueno, como pueden ver, el rol del project manager se puede llegar a confundir. Es muy fácil confundirlos con los roles emergentes de la mercadología ágil. Sin embargo, sus responsabilidades son muy claras. Sigue siendo el gran utilidad para cualquier compañía y para el éxito de los productos. Siempre y cuando quieran entregar las cosas en tiempo, costo, calidad y de entrada de calidad. Y bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Quiero empezar al área de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden publicarla en el chat. Sofía nos pregunta ¿cómo manejan los contratos con marcos de trabajo ágil? Los contratos de proyectos de metodología ágil normalmente se manejan por recursos. O sea, se venden los recursos más que un alcance o que una fecha de entrega. dices, yo te pongo tantos recursos en un determinado tiempo, pero cada recurso te va a costar tanto. y es cómo se manejan lo que es. Roselweb nos pregunta, no, perdón. Caro nos pregunta, regresando a los dos KPI mencionados en Lely, ¿es cuando se mide si se cumple o no se cumplió la meta? El lagging es el que te dice, es una métrica, es el que te dice si se cumplió o no se cumplió la meta. El leading es el que te va indicando día a día si la vas a llegar a cumplir o no. Leading de líder. Roselweb nos pregunta, ¿qué tipos de modelados o diagramas son los adecuados para una metodología ágil? De diagramas modelados ¿como las que les mencionaba ahorita o con qué así? Bueno, los diagramas que se pueden utilizar son los que les comentaba yo ahorita que son diagramas de proyección o las métricas de proyección que son los breakdowns de actividades del sprint la velocidad histórica la de control el community flow del sprint del sprint bueno, sí ya vi que en Robson recomienda UML no, aquí no se utiliza UML realmente las metodologías ágiles le permiten al equipo de desarrollo determinar cómo van a realizar el trabajo ok bueno, Alejandra nos pregunta ¿cómo es factible usar metodología no es cierto perdón, eso ya le habíamos contestado creo, ¿verdad? no, creo que no, ¿verdad? no, ¿cómo es factible usar metodología ágil si no se tienen componentes independientes? las metodologías ágiles no son para todos los que te, como las que están, lo que lo ideal para poder aplicar una metodología ágil es que puedas tener conocimiento de, o más bien, que se tenga el apoyo de toda la organización para poder llevarla a cabo la metodología si no tienes componentes independientes tú puedes, dentro del producto tú puedes realizar una metodología ágil simplemente separas el trabajo de los componentes aunque sean componentes que estén entrelazados tú los puedes separar en lo que se llaman EPIC que son no son son como que grupos agrupaciones de historias donde tú determinas cómo se va a realizar, por ejemplo, un módulo y luego puedes tener una EPIC de interrelación donde tú vas relacionando cada módulo y que se pueda que cada entrada que toda la salida de un módulo pueda ser la entrada del siguiente módulo por ejemplo ¿se puede manejar la metodología? sí, sí se puede y y si no tienen componentes también se puede simplemente es algo más pequeño ok Clara nos pregunta en ocasiones no se tiene el personal para cubrir todos los roles ¿es recomendable que el producto owner también tenga el rol de project manager? pues pues algunas organizaciones lo hacen eh te voy a decir que es un poco difícil porque estás diciendo que después y parte el producto owner va a exigir que salgan algunas características y el project manager a veces va a necesitar eh decir no porque no estamos en tiempo, ¿no? entonces esa 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 se realiza para que estén los dos roles sin embargo pues sí lo podría realizar una sola persona aunque pues va a tener que estar viendo cómo hace malabares con esos dos bueno con 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 la responsabilidad de cada uno de los roles pero sí sí se podría ¿algún consejo para involucrar al cliente en el uso de estas metodologías? pues un consejo podría ser platicar de que se trata la metodología eh los clientes son bien interesantes hay de todos colores sabores metódicos entonces hay unos clientes muy buenos que te van a escuchar y que te van a decir oye pues que bien las metodologías ágiles eh apuntan mucho a las fortalezas de las personas se les permiten muchas les dan muchas libertades para que puedan ser exitosos y esos clientes son los que van a más rápido a entender la metodología y adaptarse a la metodología habrá clientes que no que simplemente te va a decir no porque yo lo que quiero que hagan es así paso 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 y no te va a dar chance de que pienses como lo podrías hacer ¿no? eh ese tipo de clientes yo creo que lo ideal es platicarles la metodología y tal vez darles una muestra para que puedan ellos sentir y experimentar los beneficios de las metodologías ágiles de la constante interacción y de vaya y del hecho de que entre más libertad leves a una persona al pensar mejor lo va a hacer entonces creo que hay muchos beneficios con las metodologías ágiles que se pueden platicar con los clientes obviamente puedes llevar un caballo al agua pero no lo puedes dejar beber si la persona definitivamente no está de acuerdo no lo va a hacer pero creo que mi principal consejo es platicar de los beneficios y si es posible mostrarlo gracias a todos gracias por la invitación si quieres dar tu twitter tu correo o algo para que puedan contactarte si alguien tiene alguna otra pregunta si pues me pueden contactar en twitter me pueden mandar a denispega y me suene mx mx o me pueden contactar a de la empresa que es tvega a tiempodevelopment.com ok ok bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias denis y nos estamos escuchando en el próximo webinar hasta luego hasta luego gracias gracias